¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que si amigos tenemos el primer teaser del reward de Skarner Y es que Riot Games ha querido anunciarlo de forma en esta imagen que la verdad es que está un poquito raro Pues bien, esta es la imagen chicos, es broma, esto es una troleada por parte de Riot que se ha puesto, ha decidido ponerse esta imagen de Skarner en las redes principales En este caso de Twitter o X, pero no chicos, ya hablando en serio, broma, esta sería la imagen oficial que Riot Games ha publicado Y es que esto es bastante importante, este mini teaser, porque ya vamos a saber que si definitivamente el modelo que Riot Games nos enseñó hace unos meses Del reward de Skarner está terminado y que este reward pues próximamente va a estar en League of Legends Porque de hecho, si ya es todo lo que teníamos, lo de que subimos el otro día, lo de primero la actualización de las bios Bueno, primero antes de nada salió el icono de Battlecast, la actualización de las skins de la bios de las skins Y ahora tenemos esta publicación oficial por parte de Riot, es decir, que próximamente va a estar el reward de Skarner A muy posible y muy posiblemente será la próxima semana, es decir, que ya queda muy poco para que se termine el meme de cuando sale Skarner Y veremos como ha quedado el Scorpion después de tanto tiempo, ¿no? Que al final, como considero, pues es interesante ver como ha quedado Uno de los reworks más largos en la historia de League of Legends Porque ya os digo yo que como no sea algo muy impactante, se puede venir drama después de esperar tantísimo tiempo Aún así, vamos a ver que tal, tengo muchas ganas de verlo, está muy guapo lo que podemos ver por la imagen Bien, esos cambios en la tonalidad, ya no tan azul fluorescente, sino un poquito un azul un poco más matizado Con esos colores marrones que podría asemejar, ¿no? A un poco así a lo que vendría siendo un Scorpion en el desierto Como es en el caso de Skarner con Shurima y demás Y la verdad es que tengo muchas ganas, sobre todo muy... la punta, ¿no? Ese aguijón que está dividido en tres Me parece God, así que tengo muchas ganas de verlo y quiero saber si vosotros también Así que déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y todo eso Porque pronto, quien sabe, tendremos ese ansiado reward Así que sin más, un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!